Cristo.net, tu red de fe. Esta es Cristo.net, tu red de fe. Amén. Hola amigos, soy Yeisa Cartagena de Una Mano Amiga, transmitiendo desde Miami, Florida para Cristo.net.tv, estaremos entrevistando al gran actor Roberto Lieberman. Hola, bienvenidos a Una Mano Amiga, quiero presentarle a un gran actor y es un honor para mí tenerle en mi programa Una Mano Amiga, Roberto Lieberman de Velay, que bendiciones y me siento súper orgullosa de tenerte con nosotros. Uy, muchísimas gracias por esa presentación, hombre, nadie me ha presentado así jamás, las bendiciones se las doy yo al Señor por haber puesto en mi camino, por hacerme esta entrevista que es una entrevista bien diferente para mí. Las revistas, los programas de televisión son una maravilla, los quiero, los amo a dos, los adoro a todos. Pero que me vengan a buscar de Cristo.net para hacerme una entrevista es algo que no puedo describir ni con palabras. Entonces te lo agradezco a ti y a todos mis amigos de Cristo.net, muchísimas gracias. Amén, es un placer para nosotros estar contigo y apoyándote en tu nueva carrera porque es como volver a nacer, como estábamos hablando. Pero yo quiero empezar a preguntarte para que los que no te conocen o los que te conocen, ¿quién es Roberto? Bueno, Roberto Leberman es un actor mexicano, aunque mucha gente piensa que de repente no soy colombiano o soy colombiano o que soy de Venezuela. No, soy mexicano, nací por ahí de hace algunos años, no muchos, pero sí, sí sé algunos. Y llevo 10 años acá, no, 11 años en Miami y empecé a trabajar en televisión en el 2003. He hecho algunas cuantas telenovelas como Amor Descarado, era Homero, el amigo de Peyuco. Y se prisionera, era Máximo Gallardo que andaba buscando todo el tiempo a Amor del Mío. Te hice una participación especial. Me encantó. Muchas gracias, muchas gracias. Esa persona que se llamaba Venustiano González y bueno, es el que ayuda a Anita cuando la mandan a México de portada y él ayuda a que no pierda la vida porque se enferma. Después hice Olvidarte Jamás, se llamaba Edelmiro Correa, que era un muchacho que trabajaba en el campo con Gabriel Porras y Sonia Smith. Saludo Gabriel, Sonia, los adoro. Obviamente a Gaby Spanik también y a todos mis protagonistas de telenovelas. Toditos, 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 todos son muy especiales. Sí, todos son especiales. Después estuve en Seguro y Urgente con Miguel Baroni, que es un gran amigo, lo quiero mucho. Y después estuve en otra telenovela que se llamó Alma Indomable. Hacía el tontito de la historia. Sí, ya muchos años en la trayectoria de lo que es el artista. Ay, Dios mío, dime, dime, dime. No, me estoy gozando con él. No sé. Dale, dale. Perro Amor. Perro Amor. Esa fue la telenovela que cambió mi vida completamente. ¿Y eso? Ya cuando empecemos a echarle aquí canela. Ay, sí. La cosa que voy a platicar. Ok, ok, no hay problema. Él me va a platicar un poquito más qué pasó con Perro Amor. Roberto, quiero, como estábamos hablando, estábamos conversando ya para que la gente leíte la introducción de quién tú eres. Quiero también comenzar de que ahora eres un sobreviviente de cáncer que estás ahora apoyando a lo que es esta enfermedad que, como estábamos conversando, es de edad a cualquier, no discrimina. Exacto. El cáncer es una situación de la vida que se te presenta por ciertas condiciones que tú mismo pones. Tú vas abriendo puertas y poniendo alfombras rojas para que se te meta el cáncer. Tú mismo, nadie más. Es verdad. La brujería, la mala onda, que ojalá que te dé esto. No, eso no existe. Eres tú quien le abre las puertas al cáncer, al sufrimiento, al odio, a la envidia, al temor, a todas esas cosas horrorosas que el ser humano, por lo mismo de que somos seres humanos nos toca vivir, nos agarran, nos atrapan y muchas veces no nos sueltan hasta que nos llevan. Para donde ellos quieran, ¿no? Entonces, cáncer, para mí era una palabra. ¿Nunca imaginaste tener? No. Fuera de que nunca imaginé tener, no, porque le tenía miedo. Le tenía pánico, terror. Vivía con un susto todo el tiempo. Entonces, sí lo imaginé tener, porque si no lo imaginas tener, no te da miedo. Exacto. Y bueno, al tener tanto, tanto, tanto miedo de la sola palabra, lo estuve invitando por mucho tiempo. Como andaba ocupado por allá con otras personas, ¿verdad? Haciéndoles sus maldades, pues no sé, se tomó su tiempo y cuando me tocaba a mí justamente, me agarró. Oh, wow. Mira, Roberto, también como nosotros podemos ver que yo te estaba diciendo que tú nunca has perdido el sentido del humor. Yo comencé aquí, yo le decía a Roberto, estoy nerviosa, me tiembla el estómago. Pero de verdad que algo que me ha encantado sobre tu trayectoria es que desde que empezaste antes de tu carrera, a mitad de tu carrera, después de tu noticia, y ahora tú nunca has perdido el sentido del humor y tu sonrisa. Yo creo que nunca lo voy a perder, es lo único que tengo, prácticamente es la única arma que Dios nos brinda para librar esta guerra, que no es una guerra, guerra como tal de odio, es una guerra para imponer el amor de Dios en esta tierra, ¿no? Entonces esa es un arma que es el arma más poderosa. La sonrisa es la cara del amor. Amén. Y el amor es justamente la fuerza más poderosa que existe en el universo. No previene, no proviene de otra cosa más que de Dios. Amén, así mismo es. Y nada más, nada más. Por eso es que sonrió. Ay, eso es una bendición. Sabes que a veces uno va caminando por ahí y uno dice, siempre sonríele al que viene caminando porque tú nunca sabes lo que ha pasado en el día. Y a veces una sonrisa transforma una vida. Y si tú miras mal a una persona, esa persona a lo mejor está malhumorada y te mira mal o te cae a bimbazo. Pero si tú no sonríes, te vuelve una sonrisa y dices, wow, ¿me sonrió? Eso fue el Señor. Porque a veces uno transporta la paz que el Señor le brinda a uno. Bueno, también me estabas comentando que en tu cuarto cuando estabas en el hospital no permitías que nadie llorara. Nadie llora o lloraba porque ahora ya no está. No, ahora lloramos de alegría. Bendito y de agradecimiento. Amén. Que sí lloro, sí lloro todos los días cuando estoy con mi familia, con mis hermanos, con mi mamita que la amo y la adoro. Tremenda mujer. Gente como tú, con la gente de Cristonet que me han apoyado increíblemente, me empieza a temblar la cosa, pero de alegría. Yo he decidido no llorar de sufrimiento porque el sufrimiento en primer lugar no existe. Tú lo creas, tú le abres las puertas como te digo. Entonces cuando la gente entraba a mi cuarto, pues yo abría la puerta, entraban y yo lo primero que hacía era echarle un chiste. Y como ya conocía a algunas otras personas, casi a la mayoría de los que me iban a ver, yo les entraba con el chiste que les cayera justo a cada persona, porque cada persona... Indiferente. Exacto. Y a cada persona tenía la bendición de conocerla y de saber qué le podía hacer reír. Entonces, inmediatamente se les olvidaba que estaba ya enfermo. Ah. Y parecía una visita social, ¿no? Y ahí empezaban. Y entonces como que mucha gente, mucha gente vino y me dio consejos. Y yo los aprecié mucho. Los entendí. Me dieron muchos libros que todavía no me los acabo de leer, ¿verdad? Pero está nítido, está nítido. Te dieron muchas cositas. Y quiero decir que no los he leído porque estoy escribiendo el mío acerca de lo que yo viví, entonces para que no digan que soy un copión, los tengo guardados y cuando no cabe el mío, entonces ya. Eso, eso. Hay que verlo. Yo quiero leerlo porque a mí me encanta leer. Quiero leerlo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tu familia reaccionó cuando le diste la noticia? Bueno, esto empezó en julio del año pasado, justamente cuando acabó la telenovela Perro Amor, que fue la que yo te digo, el parteaguas en mi vida, porque en esa telenovela empecé de cero. Me dieron un personaje que no tenía voz. No es que fuera mudo, no tenía líneas. Y poco a poco, con el tiempo, imagínate, después de haber hecho muchas telenovelas con esa misma empresa, de repente me dicen, te vamos a dar a este personaje porque no nos das para otra cosa, ¿no? Ok. Agradezco. Amén. Muchas gracias. Y empecé a trabajar en eso y con el tiempo, ya rumbo al final de la telenovela, me dieron un personaje que era la base, pero creció de una manera tan bella y le dio a la telenovela un twist y un toque bien bonito de amor, de lo que a mí me gusta hacer en la televisión, que es dar el mensaje de querernos unos a nosotros. Termina la novela y me quedo sin empleo, fijo. Estaba trabajando con don Mario, bueno, con don Francisco, y ahí, al pasar de las semanas de julio, me empezó a crecer la angina del lado izquierdo hasta el grado de que ya no podía hablar. Wow. Y el director del programa Sábado Gigante me decía, bueno, ¿qué te pasa? Tú nunca trabajas así, tú siempre estás... Muy hyper, muy inquieto. Sí, y yo es que, ¿sabes qué? No, es que yo no pueda, es que hay algo aquí adentro que no me permite ya trabajar. Wow. Y se lo enseño, y cuando se lo enseño, oh my god, el señor se quedó, pero... Cuchito, cuchito, le mando un besito, es el director de los sketches, y también, ay, 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 al otro director que se me olvidó el nombre. ¿Esa de quién es? Ese va con Dan. Don Francisco, este... me ha dicho... el último día que trabajé en televisión, fue con don Francisco y con la 4, hice un sketch que ya iba a ser fijo mi personaje, pero bendito Dios que me mandó esta prueba para yo poder... Meditar sobre ti, persona, coger como unas vacaciones. Sí, han sido unas vacaciones, pero han sido unas vacaciones llenas de trabajo, porque he estado trabajando en mi persona, en mi familia, en mis amigos, en toda la gente. De verdad, pareciera que cuando uno no está en el medio de la cámara y no está haciendo nada, pero he estado trabajando mucho en eso. Entonces, este último día que trabajé, me acerco al camerino de don Mario, don Francisco, y le empiezo a decir, y me dice, ayer tuviste una situación, me platicaron que tú estás enfermo y tal. Le dije, sí, qué vergüenza me da, la verdad, yo esté muriéndome o esté en las mejores etapas de mi vida, yo siempre trato de poner lo mejor que tengo, pero ayer ya no podía ni hablar. Me dice, a ver, enséñame. Y le enseñé a don Francisco y me dijo, mijo, eso no es una amígdala, eso es una enemígdala. Que era una cosa que sobresalía y llegaba hasta más lejos de lo que es la campanilla. Ya no podía hablar. Seguí sin creer que era algo maligno o grave, así es que yo pensé que lo que tenía era anginas. Seguí tomando medicinas, seguí tomando antibióticos, seguí tomando antiinflamatorios. Señores, nosotros no somos médicos. Así mismo es, a veces nos queremos recetar, no entiendo la gente. No, tómate esto, tómate lo otro, no somos doctores. Lo único que sí funciona es el té de ajo. Sí. Ese sí, pero cuando estás enfermo es flu, de gris. Ok. No más, no de la del cochino. De la del cochino no sé cómo curarlo, pero la del... Ese sí. Ya saben. Y yo sigo creyendo en el médico. Ay, bueno, entonces la cosa es que me dice, este... yo pensando que era médico, ¿no? Ajá. Ah, no, yo continúo, continúo, continúo tomándome mis medicinas y todo, nada. Hasta que un día, un domingo, yo trabajé por última vez un jueves. El domingo, este... por la noche pierdo la sensibilidad del lado izquierdo de mi barbilla. Oh, my God. Y yo dije, ay, 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 esto es chistoso, esto ya no es que, 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 que... ¿Qué está pasando conmigo? ¿Verdad? Y dije, ah, pasará. No pasó. El lunes, la otra parte. Wow. Y ahí sí yo dije, ¿saben qué? Arranquemos al hospital. Y en el hospital fue que me empezaron a ver los médicos y, bueno, pasé el día completo ahí. Y el último doctor fue el que me dijo, este... Oye, señor, usted yo no sé qué está haciendo aquí. Usted debió haber estado en el médico hace seis meses. Oh, my God. Eso porque eres recetarte tú mismo. Exacto. En esa etapa, es la que yo me encontraba ya de, de la enfermedad. Oh, my God. Cuando el, el, el tumor se estaba reproduciendo, cada célula maligna se reproducía dos veces por día. Ya no podía hablar. Cuando me dice, usted probablemente tenga cáncer, ¡pum! Un choque. Se apagaron las luces. Un balde de agua fría. Sí, todo. El telón se cierra, ¡pum! Ni comerciales hubo. Ahí de inmediato se volvió a encender todo y yo dije, bueno, hasta aquí le tuve miedo a esta palabra, a esta enfermedad. Voy parante. Exacto. En nombre del Señor. Exacto. Con la bendición y con la ayuda del Señor se construyó, como yo siempre digo, mi mundo se destruyó y se construyó en dos segundos. El segundo que se cayó y el segundo que se levantó en la fe en Jesucristo. Amén. O sea, ¿te acercaste? ¿Valió la pena que te pasara eso? O sea, en sentido, vamos a ponerlo del lado, de que te acercaste más al Señor. Lo agradezco tremendamente. Lo agradezco tremendamente porque justamente unos días antes de que me sucediera eso, había tenido problemas económicos, había perdido unos cuantos miles de dólares por un error que cometí, que eran mis ahorros para poder seguir viviendo en las circunstancias en las que vivo con mi mamita, con mi hermana. Entonces, bueno, perdí todo el dinero, no tenía casi ya nada. Wow. Y empecé a, ¿qué hace uno? Empieza a reclamarle a Dios. Pero, ¿por qué? Eso lo entendí hasta el momento que me dieron la noticia y empecé a relacionar. Como dice un, perdona que te interrumpa, hay un libro que dice, porque lo que hace Dios no tiene sentido. Y a veces uno reclama, pero es que no vemos el plan y propósito que tiene el Señor con nosotros. Así es, actúe, hay una canción de YouTube que dice, He works in mysterious ways. Yes. ¿Qué significa? ¿Qué significa? El Señor trabaja de maneras misteriosas. Nunca sabes cuál es el plan divino. Así es, bueno. Pero siempre hay que estar agradecido. Amén. Porque no sabes cuál es lo que te va a dar. Así es, bueno. A lo mejor la bendición es más grande que la que tenías ahora. O sea, ahora tú ves el lado positivo, tú ves todas las personas que te están apoyando, que a lo mejor se te vean olvidado que tú decías, como te pregunté ahorita, ¿cómo te sientes con tanto amor, con tanta gente que te apoya? Ay, me siento como un bebé. Oh. Sí, eh. That's nice. That's so sweet. Te lo juro por Dios, porque tú ves cuando un bebé está ahí, que tú lo ves y dices, ay, qué bonito. Yo estoy más feo que él. Pero la gente me ve como si fuera un bebé, te lo juro, y me da tanto cariño y apapacho que yo digo, ay, qué padre. Vivir esta situación cuando ya tiene cierta cantidad de años, te lo voy a decir, pero bueno. No me quiere decirle edad. No lo voy a decir, no lo voy a decir. Dios mío, pero yo se la saco ahorita. No, no. Por ahí está. Yo tengo la edad que aparento. Por eso. Yo le pongo ahorita una. No me va a llevar a comer, imagínate. ¿Cómo tu hermano, que lo veo que está, él es bien apegado a ti, he hablado con él, creo que más tarde estaré entrevistándolo también. ¿Cómo tu hermano recibió la noticia? Esa es una parte... Mi familia es la parte que me... ¿Te duele? Me duele, pero me duele bonito porque... En la que estaba apoyándote. Sí, y esa es la bendición cayó, la mayor parte de la bendición cayó en mi familia. Amén. Y se lo agradezco a Dios eternamente porque era una familia que estaba separada, era una familia que estaba desmoronada. Como lo que está pasando hoy en día con las familias americanas y latinoamericanas. Trabajamos mucho, trabajamos mucho, dedicamos mucho tiempo al trabajo, pero se nos olvida que el núcleo del Señor es la familia. Es la familia. Mi mamita siempre nos tuvo esa paciencia de enseñarnos eso, pero ni mi hermano ni yo escuchamos porque estábamos muy involucrados en el trabajo y en nuestras vidas particulares, ¿no? Cuando yo me entero, regreso, voy manejando, le llamo a mi mamá, espérenme en la casa, no se vayan a salir, ni mi hermano ni tú, porque voy de regreso del hospital y les llevo una noticia, ¿verdad? Buena o mala, me dice ella, le dije, eso es una noticia. Que hay que hablar personalmente. Ok. Llego. Ay, Dios mío. Y les digo, sentémonos en la mesa. Ya nos sentamos, les digo, ¿cómo se siente? No, pues yo bien, yo también. Bueno, yo también me siento bien, pero les quiero decir una cosa. Yo no tenía anginas, no tenía tonso virus, que es lo que dicen aquí en Estados Unidos. Lo que tengo probablemente, según el médico, es cáncer. Pero no me voy a morir. Amén. Y no quiero que ustedes piensen en ningún momento que yo me voy a morir. Yo voy a sobrevivir, yo voy a batallar esto. Amén. Ustedes me van a ayudar, gracias. Ustedes me van a ayudar y lo vamos a superar con amor y con fe. Y Dios va por delante de nosotros, batallando y quitando todo lo malo que haya. Ahí fue cuando, obviamente yo sí, ya entrevistas tú a mi hermano, ya te platicarás su punto de vista. Sí, mi hermanito lloró, mi mamá lloró. Fue un shock, que yo también lloré. Se abrazaron. Sí, y nos pusimos en mucha fe, sobre todo con Dios. Amén. Agarramos la Biblia. Es lo que uno nunca debe de perder, la fe. Yo te voy a ser bien honesta, yo estoy mirando el pasaje, yo me diría, está bello el día, está hermoso. Pero si tú miraras hacia arriba y el Señor te dijera, hijo mío, siervo mío, ¿qué me pedirías? ¿Qué tú le pedirías a Dios? Yo te pido, Señor. ¿Qué te puedo pedir para mí? ¿Más bendiciones? Amén. Señor, yo sé que me las vas a dar. Amén. Y te lo agradezco, ¿verdad? Siempre lo. Pero te pido que seas igual de generoso y bondadoso con todos los seres humanos de este planeta, con todos nuestros hermanos. Amén. Y que si a mí me has dado mucho, le des más a los demás. Y que sobre todo les des fe. Eso es lo que yo siento que nos falta. Amén. Así muy. Gracias. Sí, es que siempre darle, es como dice, siempre darle gracias al Señor en todo momento. ¿Qué tú le dirías al público que nos está viendo? Personas que a lo mejor un familiar, un allegado, o ellos mismos están pasando por lo que tú ya pasaste, porque tú pasaste por una experiencia para ser de voz y portavoz para otro. ¿Qué tú le dirías? Bueno, a ti te digo una cosa muy particular. La situación por la que te estés caminando o paseando en esta vida, que puede ser un círculo del cual no puedes salir, que puede ser una enfermedad, que puede ser una relación que no sabes cómo llevar, ¿verdad? Que puede ser tu familia, que puede ser tu trabajo. O a ti que eres feliz con tu vida y que no tienes ningún problema. Lo único que te puedo decir es que estás vivo y esa vida te la ha dado el Señor. Amén. Tú tienes que estar agradecido todo el tiempo por lo bueno y por lo malo, sobre todo por lo malo, porque lo malo es lo que te enseña que Dios existe y que para eso estamos, para entender de esas situaciones. Agradezcamos a Dios todo el tiempo y sobre todo vivamos nuestra vida como si tuviéramos cáncer. El último día de nuestra existencia. Exactamente. Roberto, antes de despedirme, me gustaría, y siéntame el corazón, me gustaría orar por ti. Gracias. Me gustaría orar por ti y darte las bendiciones, las más grandes bendiciones que sabes que cuentas con Cristonet. Sabes que cuentas con mi programa para lo que desees, para lo que gustes. Tienes una hermanita más en el Señor, una familia hermosa que tiene la bendigo en el nombre del Señor. Y quiero desearte que el Señor te haga brillar por luz propia. Que este nuevo caminar, como tú dices, emprendaste es una nueva luz. Eres una nueva criatura. Y que sea de bien y que siempre, siempre sigas siendo la misma persona. Nunca cambie. Que Él derrame sobre ti las más abundantes y lluvias de bendiciones para que puedas ser de portavoz. Y puedas ser de bien para otros, que te utilices como un instrumento y vaso frágil para otras personas. ¿Y qué te puedo decir? Eres tremendo, eres bello. Y sé que va a haber Roberto Leverman para mucho rato. Ay, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Dios te bendiga y que bendiga tu programa, que bendiga Cristonet y que los mantenga al aire hasta que sea... Hasta que sobreabunde. Hasta que seamos viejitos los dos. Invítame bien seguido. Bueno, pues tú no me querés decirle nada. Nos vemos, será. Hasta la próxima. A todos mis amigos de Cristonet, soy Ana Carolina Da Fonseca y les mando muchos cariños, muchos abrazos y muchas bendiciones. Buenas noches, bienvenida a una mano amiga de Cristonet. Quiero darte la bienvenida oficialmente. Quiero hacerte una pregunta, sé que va a estar con nosotros mañana y apoyándonos a Roberto Leverman. Danos una simple palabra. ¿Cómo describes a Roberto y cómo tú le das tu apoyo? Bueno, yo describo a él como un ser humano de verdad. Una persona muy talentosa, con gran corazón. Es un hombre muy exitoso en su carrera, pero no actúa de esa manera. Él sigue siendo un gran ser humano con la gente. Se trata a todos con mucho cariño y vamos a estar todos allá apoyándolo porque está pasando por un proceso difícil, pero es solo un proceso porque él va a estar muy bien y regresar a la pantalla y a las obras de teatro porque todos lo queremos ver. Dime una palabra que le puedas decir de tu corazón a Roberto. Teatro. Teatro. Gracias. 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 Buenas noches, me encuentro aquí apoyando a Roberto Leverman con Omar Galdoso. Omar, bienvenido. ¿Cómo usted se encuentra y qué palabra le da de apoyo y de aliento a Roberto? Bueno, Roberto, aparte de todo, es mi amigo y le doy todo el apoyo del mundo y que siga confiando en Dios, que el papacito Dios es el que lo va a sanar, como y bueno, como lo ha hecho. Ya está bien recuperado y de lo cual me alegro mucho. Es mi amigo, compañero de trabajo y lo quiero con la vida. Dime una palabra de apoyo para aliento. Descríbelo con una sola palabra. Mucha salud. Amén. Que Dios lo proteja todo el tiempo. Gracias, gracias y que disfrutes de esta linda noche. Ok, muchas gracias. Nos vemos. Ustedes están bien. Igual. Buenas noches, Yeisa de Cristone.tv. Me encuentro con Paola. Paola, buenas noches. Buenas noches. Roberto, te quiero mandar un beso. Te quiero decir que eres nuestro apoyo, eres nuestro modelo a seguir en espíritu, en buena vibra, en positivismo. Gracias por darnos ese ejemplo. Dios te quiere, te queremos nosotros. Me encuentro con Marcos Rodríguez Leverman, el hermano de Roberto. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por venir todos. Gracias por el apoyo. Estamos perfectamente pasándola feliz, celebrando la vida con mi hermano que está por llegar. Muchísimas gracias por su apoyo a todos. ¿Cómo están? Y escribíame a Roberto con una sola palabra. Amor. Todo amor. Total. Amor. Gracias, Marcos. Eres una persona extraordinaria y de verdad que nos encantó y nos plaza que nos hayas invitado a este evento para apoyando a Roberto Leverman. Excelente. Gracias. Un saludo a todos mis amigos de Cristone. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Me encuentro aquí en apoyando a Roberto Leverman con el presidente y la vicepresidente de la fundación de niños sin hogares del mundo. Ellos vinieron también a apoyar a Roberto. Descríbeme a Roberto con una sola palabra. Dame tu apoyo. Amor. Dame tu apoyo con una sola palabra. Dedicación a todo el bien del mundo. Amén. Amén. Es así. Le damos gracias a Dios por esta causa porque ha sido un éxito demasiado grande lo que hemos tenido. La primera sede se está abriendo en Santo Domingo. Ha sido grande porque ya el gobierno nos acaba de entregar el terreno en un lugar que se llama Asua, que está en la parte sur de Santo Domingo donde los niños de Haití pueden participar en esto. Estamos fabricando una ciudad adentro de ese lugar. Una cosa bien grande donde podemos darle a los niños no solamente estudios, no solamente un hogar, sino que conozcan a Cristo sobre todas las cosas. Ok, ahí va a haber un templo, va a haber una escuela. Van a tener todo para descubrir sus talentos, sus dones. Y esto es lo que está haciendo que esta fundación pueda subir. Y tenemos el American Life pronto, donde vamos a tener conciertos entre cristianos y seculares que nos están apoyando, como entre muchos artistas, que está Cristian Castro, está Giancarlo Canela, otros más, está Marcos Yaroy de Mi Hijo Espiritual, está José Luis Reyes, Manancia Mancio y otros más que van a estar juntos con nosotros en este evento para recoger los fondos para estos niños. Ya me encuentro con Yadira. Yadira, bienvenido a una mano amiga y al canal de Cristianet.tv. Quiero que me describas con una sola palabra el apoyo tuyo hacia Roberto. Solidaridad. ¿Cómo lo conoces? Yo lo conocí en la novela Prisionera. No compartimos juntos el personaje, pero me encantaba el personaje que él estaba representando en esa novela. Y después hicimos la novela Alma Indomable, donde él hacía el boboteo, donde mi personaje lo alimentaba a él. Y bueno, él es un idiota maravilloso, que lo amamos. Yo creo que no hay compañero que no lo ame a él. Y es muy simpático. En los momentos de más tragedias, él es simpático. Entonces, pues nada, hasta ahorita hemos visto su... Yo he seguido bastante de cerca su mejora. Y yo sé que él ya está fuera de eso. Y realmente nos hicimos muy buenos amigos. Y bueno, nada, lo que mejor deseo es su bienestar. Y sobre todo, quiero que pronto estén las tablas otra vez, trabajando. Gracias. Haciéndonos felices a todos los actores y a todo su público. Me encuentro con Oscar Internacional. Oscar. ¡Qué energía! ¡Qué espectáculo más lindo! Encontrarse personas tan regias. Y ese espectáculo de gente que está mirando cómo se ríen, pero por una donación, por lo del cáncer. Y por eso todos nosotros estamos orgullosos de estar participando en este espectáculo tan lindo como es para Roberto Lieberman, ¿me entiendes? Oscar, de verdad que me alegra saber que eres uno de los ángeles que te hayas puesto en la brecha a decir presente, a organizar este evento. Ser parte de ser un evento como apoyando a Roberto Lieberman. Claro, por supuesto. Para mí es un honor, ¿me entiendes? Porque uno nunca sabe, ¿me entiendes? Un familiar, pero de corazón se los digo, siempre he donado la Liga contra el Cáncer, los niños con SIDA y ¿por qué no a mi gran amigo? ¿me entiendes? Por eso trajimos ahora modelo, reina de belleza, espectáculo, que lo van a ver en cinco minutos el espectáculo. Y yo después voy a volver con esta reina ya vestida para que ustedes miren qué espectáculo, Mati Vino. No, no, me quiero perder ese espectáculo, pero mucho menos me quiero perder, ¿verdad? De arriba abajo personalmente. Por favor, ni el público quiere perderse, porque después de este libro comercial vamos a volver con estas reyes y espectáculos ya vestidas por Lourdes Ascensio, Primavera, Verano. Los nuevos, los herdos, los que se están huyendo, ay por favor. ¿Y con tu toque mágico? No, los toques espectaculares que vienen de los Oscars, de los premios nuestros, de los Grammy, los moños, los van a ver ahora en esta pasarela. Antes de irnos, dame una sola palabra con la que tú puedas darle el apoyo a Roberto Lieberman. Corazón, amor y paz. Gracias. Me encuentro con el actor Rodolfo. Rodolfo Jiménez, ¿cómo estás? No, más bien, gracias, bienvenido, una mano amiga. Quiero que me describas a Roberto Lieberman con una sola palabra. Fortaleza. ¿Cómo conoces a Roberto? Bien.